Como el exponente es una fracción, entonces vamos colocando acá una raíz y ese número 784 viene por acá dentro. Listo. Ahora, acá en el exponente, en esta fracción, siempre el número que está debajo viene por acá y siempre el número que esté arriba viene por acá. Como en el exponente el 1 no es necesario colocar, lo borramos. Acá también. Este 2 no es necesario colocar, se sobreentiende que está ahí. Así, siempre que sea 2 se sobreentiende. En cambio, si fuera 3, ahí sí debemos dejarlo ahí, no lo deberíamos borrar. Pero en este caso estaba 2. Raíz cuadrada de 784. A ver, busquemos dos números iguales que multiplicado de este número. A ver, 28 por 28. Si multiplicamos 28 por 28 justo da 784. O sea, lo que está por acá. ¿Con qué número salió? Con el 28. Así que 28 sería el resultado final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.